¡Suscríbete al canal! Vamos allá, cada 31 de octubre, para hablar de esa maravilla de desfile que ya lleva 22 versiones. Esta sería la 23. Háblanos un poquito de cómo surgió esa idea y cómo ha sido un eje muy importante para la transformación no solamente cultural, sino social de toda esta Comuna 5. Bueno, antes que todo el COVID no va a frenar el arte y la cultura de la Comuna 5 Castilla, así no se haga el desfile este año. Seguimos manifestando desde los diferentes rincones y callejones de la Comuna 5 Castilla expresiones artísticas. Haya desfile o no haya desfile, se respira mitos y leyendas en la Comuna 5 Castilla este año. Bueno, entonces, ya sabemos, por lo menos este año no hay. ¿Pero qué ha pasado en esas 22 versiones? Nosotros tenemos una historia muy bonita porque recuerdo que empezamos a cubrir este certamen de ciudad. Ya no es un evento, es un certamen de ciudad. Y la historia nos cuenta precisamente que dentro de los mitos y leyendas se ubicaban muchas veces las historias de los jóvenes que habían muerto en situaciones de violencia en la comuna. Que los sacaban en las carrozas referenciándolos. Que los sacaban dentro de las comparsas precisamente llorándolos o mostrándolos con alegría, haciéndoles un homenaje. Pero año tras año han ido dejando esos recuerdos por allá guardaditos con todo el amor, con todo el cariño. Pero se han centrado en, obviamente, los mitos y las leyendas que han sido tradicionales en nuestro país. Eso muestra precisamente un punto de partida, un cambio, una transformación social, dejando atrás esos hechos de violencia y unas situaciones más esperanzadoras. Hablando de eso. Claro, vos decís, empieza con lo trágico y se vuelve carnaval. Ya en estos momentos se ha crecido tanto que las expresiones artísticas ya no hablan de muerte, hablan de vida. Hablan de, es una manifestación de vida desde la comuna, desde los diferentes barrios de la comuna 5 Castilla expresamos artísticamente. Ya no pensando en el, si hubiera el desfile en estos momentos, no hablábamos del COVID y lo malo, sino del COVID y lo que trae lo bueno. Porque va a haber una reinvención artística y cultural con todo este tema. Por supuesto, muy seguramente en su versión número 23, que sería el año 24, es decir, el año siguiente, en 2021. Eso no es muy raro, pero está bien dicho. Después les desenredo todo ese cuento, el COVID va a estar ahí presente. Oíste, Jovan. Pero también hay otra cosa que es bien importante y es que ustedes no solamente se han centrado en la comuna 5 Castilla, sino la participación de todos esos artistas, de todas esas comparsas que vienen de todo el territorio local, incluso hemos sabido que vienen a través del territorio nacional. ¿Hablamos de esa integración, de cómo es la selección que ustedes hacen de todos estos artistas y comparsas? Bueno, nosotros hacemos una selección, una preselección de los que van a participar. Sí, ¿cuándo arrancan? ¿A quién nos gustan todos los detalles? No, pensamos que fuéramos normal. Sí, estamos, ese año no hubo COVID. Ya iríamos dos, ya llevaríamos cuatro meses de preparación. Sí. Ya estaríamos, ya en estos momentos tendríamos cuatro meses. Sí. Donde se hubieran hecho unas preinscripciones, unas evaluaciones, para que salieran 20 grupos artísticos ahí. Entonces, se escogió una temática. Este año íbamos a hacer un homenaje a la compañera Nelly Gil, que está pues delicada de salud y se ha retirado un poquito del ámbito social. Le íbamos a hacer un homenaje con el desfile. Ella fue una de las creadoras junto conmigo y la finalita de Alba Meri, que ya en paz descanto. Se hace una temática según el trabajo social que haya hecho el líder. Este año ya estaríamos trabajando, por ejemplo, Nelly, que fue artística y cultura. Esta era una locura por el día y por el tema que se iba a manejar. Cabe resaltar, el desfile en sí, con el método tradicional no se va a hacer, pero el desfile sí se va a hacer en los diferentes barrios de la comuna. Se van a hacer unas activaciones queriendo Dios, si la alcaldía más adelante, porque hay que esperar también los protocolos, nos da permiso para hacer una activación con una comparsa representativa de mito y leyenda en cada barrio. Bueno, esas son buenas nuevas y muy probablemente según la gestión que ustedes hagan, porque recordamos, por ejemplo, el Circo de la Esperanza, que no pudo integrarse dentro de un solo territorio, sino que llegó precisamente esa manifestación artística y cultural a cada uno de los territorios. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerle fuercecita desde aquí, desde Telemedellín, 268-6033. Si usted es vecino de este sector, si usted tiene historias bonitas de todos esos 22 años del desfile, no, desfile no, aquí el Festival de Mitos y Leyendas, compártelas con nosotros. O si quiere saber más de esas historias de pronto, de cómo se pueden integrar. Aquí hay un personaje que está pasando, esperemos un momento, usted me dice que es de los más importantes, Orlando, ¿qué es él? Orlando Pestañas, es uno de los iconos de la Gafónica. No, 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 pero si vamos a ver, ¿cómo Pestañas? Si son Pestañas, yo le veo, pero porque le ven Pestañas, yo no le veo tantas. Ya se me cayeron, ya se me cayeron. Hombre, Orlando Pestañas, vení, ¿vos por qué estás por aquí? ¿Qué nos trajiste? ¿Vos de qué estás? Hoy estamos con alegría y con colores, porque la Comuna 5 es de alegría y de amor, acompañando aquí a Joan, la acción comunal, una propuesta de vida. Estoy por aquí porque los colores es la posibilidad de compartir con ustedes un espacio de vida y de alegría. Siempre nos han dicho eso, que Orlando Pestañas es uno de esos personajes que representan la alegría. ¿Cómo te apropiamos del territorio? ¿Cómo estás llevando precisamente esos mensajes positivos, de motivación, para que la gente sepa vivir en comunidad, para que la gente sepa que hay que convivir cuando estamos en la Comuna 5? Bueno, nosotros por medio del arte, del teatro, la música, la poesía, los zancos, hacemos talleros con niños, jóvenes, adultos, en las esquinas, en las cuadras, en todos los barrios, en todo el barrio. Desde arriba hasta abajo, le damos la posibilidad a los niños, a los jóvenes, que por medio del arte, los tambores, logren mínimamente estar tranquilos y felices, aprendiendo. Bueno, señores, les voy a pedir un favor, a todos ustedes que están por aquí, bueno, vamos a recibir dentro de un minutico una llamada telefónica, porque hay que hacerle bullita a todos los televidentes cuando nos llaman. Listo, ya se las vamos a anunciar, pero les recordamos, oiga, más personajes, 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen y estén aquí también presentes en la Comuna 5 Castilla. Yo me voy a acercar por este lado, me vas a contar, ayúdame pues, Joan, ¿quién es este otro personaje tan hermoso que tenemos por aquí? ¿Con quién estamos? A ver, ¿vos quién sos? Leonila Ríos, líder comunitaria de más de 30 años de trabajar con la comunidad. No, 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 un momentico, ¿son Leonila? No, a mí me dijeron que eras personaje, entonces, ¿estás como Leonila, la líder comunitaria o como personaje, pues? Mi personaje es el ojarasquín del monte. Ajá, ¿y entonces hoy de qué nos vas a hablar, del ojarasquín o como líder comunitaria? Ayúdame a desenredar, pues, esa historia. Dígame, ¿de qué quieren que les hable y con mucho gusto de que pueda? Bueno, entonces, lo primero que nos vas a contar, como estamos hablando de los mitos y las leyendas, vos salís cada año también dentro de todo este desfile. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Con quiénes se organizan? La preparación del desfile de mitos y leyendas se inicia dos meses antes y trabajamos dentro del desfile, por ahí con 1.500, 1.600 artistas. Tenemos un trabajo maravilloso, donde nos acompañan no solamente las comunidades de alrededor de las comunas, sino gente, de cuánta parte hay, porque ya tenemos muy buena historia. ¿Por qué no aprovechamos y les contamos cómo es el recorrido tradicional y por qué es tan importante que cada vez tengamos más visitantes? Porque no es solamente gente, vecinos de esta comuna, sino que vienen de todas las comunas de Medellín, ¿cierto? Sí, señor. Yo quiero, antes de esto, el recorrido es el tradicional, el recorrido, cruza cuatro barrios, empieza desde la 92 con la 72, en el antiguo parqueadero de los buses, baja por la vía de la María hasta la 67 con la 92, de la 67 con la 92 sube a la 94 con la 68, y se viene directo y termina en la 98, en la 68 con la 98, en la iglesia de San Juan de Estadeo. Yo quiero aclarar una cosa. Sí, decilo. Este año no va a haber desfile. Este año la corporación Mitos y Cormitos y la acción comunal hacen un llamado a la cordura y al autocuidado. Muy importante eso, sí, señor. La 68 no va a tener evento. No, señor. A ver si pueden, dispersarse para otras partes, no hacer ese tumulto, ese foco que de pronto puede ser de contagio, mejor. Sí. Vamos a tener otros años para hacer el carnaval, vamos a tener otros días para el carnaval. Es mejor prevenir que después lamentar y no poder estar en otros carnavales. Exactamente, necesitamos estar vivos para poderlo disfrutar el año entrante. Oye, usted, ¿por qué habla sin micrófono, señora Ojarasquín? Espera un momentico, yo le pongo. Porque usted quiere darle mensaje también a todos esos televidentes de tu cuadra, me cuadra. ¿Quién va a ser el Ojarasquín o Leonilda? Leonilda Ríos, vestida de Ojarasquín, le da mil y mil saludos y abrazos a todas las personas que cada año, por este tiempo, estamos pendientes del filo de Mitos y Leyendas. Muchos abrazos y les advierto a todos, debemos de tener mucho cuidado con la salud en este momento, cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, que los adultos salgan lo menos que pegan de la casa. Y fuera de eso, todos debemos de tener el autocuidado, lavado de manos, tapabocas, lavado de manos y desalzamiento para todos. Pero sí espero que para las Navidades podamos, si Dios quiere, hacer algo con los niños, porque los niños en este momento están muy saturados de estar metidos todo el año dentro de las viviendas. Ojarasquín, decime un favor, levanta las manos y les da mostrase esa cámara. Levanta las manos, levanta las manitos allá. Si el Ojarasquín se cuida, no toca nada, se desinfecta las manos, nosotros también. Vamos a ver estas imágenes para que nos antojemos. Si se cuidan en sus casas este año, ya saben de lo que van a disfrutar en el año 2021. Estas imágenes corresponden precisamente al Festival de Mitos y Leyendas de la Comuna 5 Castilla. Vamos a verlo ahí, mientras yo me voy desplazando para escuchar el mensaje que también nos tiene Osvaldo Pestañas. Hombre, tu mensaje de alegría hay que contárselo, hay que compartirlo a los televidentes de Tu Cuadra, Mi Cuadra. A ver, nosotros estamos por más, como decía Joan, hacemos talleres todo el año. En colegios, escuelas, con la tercera edad, con los niños, y hacemos talleres de marotes, muñecos, máscaras. Preparamos al barrio, al noro occidental, para hacer gran encuentro de mitos y leyendas. Es la alegría, simplemente compartir. Y no solamente los muñecos, la poesía, la trova, muchas posibilidades. Muchas manifestaciones artísticas que logramos para soñar y crear como semilla. No solamente para los niños, también para los grandes, para los adultos, porque es la vida de la familia y la vida en amor. Bueno, muchachos, con todo nuestro cariño... Eh, esas son las pestañas tuyas, no jodas. Bueno, mientras yo me quito las pestañas de la cara, agradecerles a ustedes con todo nuestro cariño, nuestra admiración, por esa labor tan bonita que se ha hecho aquí, no solamente para el arte y la cultura, sino la transformación social.